Esta semana te vamos a contar cuáles son tus obligaciones básicas si utilizas un vehículo de movilidad personal. Quizá este nombre no te suene mucho, pero si te hablo de patinete eléctrico o tienes uno o te has acostumbrado ya a verlos en tu ciudad. Estos vehículos, también llamados por sus siglas VMP, tienen una o más ruedas y están propulsados habitualmente de forma eléctrica. Su velocidad suele variar entre 6 a 26 km por hora, aunque puede haber excepciones. Su regulación depende de las ordenanzas locales de cada municipio, aunque muchos no tienen todavía ninguna. Si posees uno de estos vehículos te aconsejo que compruebes si existe y de ser así la consultes. Aunque de entrada te puedo decir que de forma general no pueden circular, por ejemplo, en travesías, vías interurbanas, autopistas y autovías urbanas ni en túneles urbanos. ¿Y qué ocurre con los carriles bici? Pues aquí dependerá de nuevo de la regulación que haya en tu localidad. En algunas se permite, pero en otras podrías enfrentarte a una multa si vas en patinete por el carril bici. Por cierto, recuerda que uno de los documentos clave para este tipo de vehículos es el certificado de circulación. Lo expide la Jefatura Central de Tráfico y confirma que tu vehículo cumple con los estándares técnicos. Tenerlo es esencial y a partir de enero de 2024 se deben comercializar con ellos de serie. En 2027 no importará la antigüedad del vehículo, ya que todos deberán tenerlo de forma obligatoria para poder circular. Hablemos de la edad. La mínima para conducir una vez más depende de la ciudad donde te encuentres. Por ejemplo, en Madrid y en Sevilla es de 15 años, pero en Barcelona y Valencia se sube a 16. Por eso también es importante que consultes con las ordenanzas de tu municipio. Si quieres subir con tu VMP a un transporte público, bus o metro, recuerda consultar si en tu ciudad está permitido. En algunos lugares como Barcelona no se puede hacer, aunque en este caso la prohibición termina el 31 de octubre. Ah, y una punta para los usuarios de vehículos de movilidad personal más clásico, la bicicleta. Asegúrate de que está equipada correctamente. Debe tener un sistema de frenado en buenas condiciones, un timbre y si circulas de noche o en condiciones de baja visibilidad, debe de llevar luces y catadiópticos. Vaya, elementos reflectantes. Si hablamos sobre seguridad, recuerda que por tentador que aparezca no debes superar los 25 kilómetros por hora. Y aunque te apetezca, no escuches música o hagas una llamada mientras conduces, ya que usar auriculares o el móvil está prohibido por el reglamento general de la circulación, dado que aumenta el riesgo de que te despistes y causes un accidente. Por cierto, si utilizas un patinete o una bici con el sistema de alquiler que hay en muchas ciudades, vigila que te apliquen correctamente la tarifa. A veces, por error, el sistema no reconoce que hayas devuelto el vehículo y sigue cobrándote. Si te ocurre, reclama a la empresa que presta este servicio. Si hacen oídos sordos a tu reclamación, no lo dudes. Únete a Facua porque unidos los consumidores somos más fuertes. Gracias. 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 Gracias.